¡Hola! Así que quieres ser un héroe, ¿eh? El camino al salón de los héroes no es tan simple como podrías pensar. Un verdadero héroe debe poseer la sabiduría y la inteligencia para solucionar cualquier problema, la concentración para poner atención a las circunstancias que cambian rápidamente, visión clara y una mirada aguda para ver el peligro que acecha en cada esquina, y la fuerza de muchos para derrotar a los enemigos. Esto sin haber mencionado el valor que debes tener para atravesar situaciones aterradoras. Bien, ¿qué dices? ¿Tienes lo que se requiere para ser un héroe? ¡Veamos! Haz clic aquí si deseas tomar el camino del hombre mono Tarzán. Si deseas seguir el camino del hijo de los dioses inmortales, selecciona a Hércules. Si necesitas que algo se repita, haz clic en esto. Si deseas salir del juego en cualquier momento, haz clic en esta X. Si quieres ver si tienes lo que se requiere para ser un verdadero héroe, elige tu camino con cuidado y presiona Enter. ¡Ah! Veo que has elegido el camino del hombre mono surfeador favorito de todos. ¡Tarzán! ¡Felicidades! Durante tu desafío de héroe, se te presentarán decisiones que tendrás que tomar. Para entrar en acción como un verdadero héroe, usa las flechas de tu control remoto para tomar una decisión y presiona Enter. De hecho, empecemos con tu primera elección ahora. Cualquier héroe que se precie de serlo, tiene muy buenos instintos. A ver si los tuyos te ayudan a elegir el camino que mejor te lleve a través de los desafíos. A menos que haya un diamante oculto dentro de esa manzana, no tuviste suerte. Intenta otra vez. Aunque estoy seguro de que este sujeto podría ser un diamante en bruto, no es un diamante. Inténtalo de nuevo. ¡Tienes razón! ¡Tienes una excelente memoria y la concentración a prueba de errores de un héroe! Has terminado con éxito tu primer desafío héroe en entrenamiento, pero aún te falta mucho. Usa tu juicio heroico para elegir la liana que te llevará a tu siguiente desafío heroico. Necesitarás tener una visión aguda y clara como el cristal si esperas sobrevivir los peligros del salón de los héroes. Probemos la tuya. ¿Cuántas bananas ves ocultas en el campamento? Usa las flechas. ¡Uh! Sé que puedes hacerlo mejor. Inténtalo de nuevo. ¡Excelente trabajo! ¡Tienes la visión de rayo láser de un héroe! ¡Qué emocionante! Hasta ahora bien aspirante a héroe, pero ¿cuánto durará tu buena suerte? Usa tus instintos heroicos para elegir el camino que te llevará a tu siguiente desafío heroico. ¿Cuál será? ¿El sendero? ¿La cueva? ¿O la liana? Un buen héroe como Tarzán necesita tener una inteligencia superior y la habilidad de pensar rápidamente. ¿Qué tanto poder mental tienes a tu disposición? Veamos si puedes pasar el desafío. ¿En dónde quedaron atrapados los gorilas? ¿En el fango? ¿Un tronco de árbol? ¿O los pozos de Alquitrán? ¡Una decisión heroica! Los gorilas quedaron atascados en los pegajosos pozos de Alquitrán. ¡Qué situación tan pegajosa! ¡Sí tienes la inteligencia para ser un verdadero héroe! Estás tan cerca de ser un héroe, estoy impaciente, pero aún falta más por venir. ¿Qué camino tomarás, casi héroe? Obviamente, un héroe debe exhibir una fuerza mayor a la de los seres humanos normales. Presiona Enter en tu control remoto para ver qué tanta fuerza tienes. Debo decir que he visto a una boa constrictor golpear más fuerte que eso, y ellas no tienen brazos. Estoy seguro que puedes hacerlo mejor. No está tan mal, pero debo decir que he visto a Jane hacer lo mejor. Desde luego, ella es una mujer muy fuerte. Apuesto a que tú también. ¡Uh! ¡Eres tan fuerte como Moyo, el gorila espalda plateada! A quien, según recuerdo, no le iba muy bien contra un héroe como Tarzán. Apuesto a que eres más fuerte que eso. ¡Vaya! ¡Sí tienes la fuerza de un héroe! Lamento haberte subestimado. Muy bien, ¿estás preparado para este, el mayor de tus desafíos? Para ser un héroe, ya debes saber que necesitas ser extremadamente valiente. Veamos qué tanto valor posees, recluta. En alguna parte de este bosque, una oscura y peligrosa pantera negra espera para lanzarse sobre su próxima presa desprevenida. ¿Podrás verla antes que ella a ti? Sí, debes ser muy silencioso. Pon mucha atención y trata de ver a la pantera antes de que ella te convierta en su siguiente alimento. En cuanto creas que has visto a la pantera, presiona Enter en tu control remoto. Buena suerte. ¡Bien hecho! No, héroe. Mal hecho, pero sin embargo estuvo bien. Mejor concéntrate. Sé paciente y silencioso. Mantén tus ojos vigilando el bosque. La pantera es conocida por esperar tranquilamente horas antes de ver a su presa. ¡Shh! ¡Oh, no! Creo que está mucho más cerca ahora. ¡Arriba! ¡Oh, no! ¡Estamos muertos! ¡Es el fin! ¿Qué fue eso? ¡Oh, s... Recuerda, un verdadero héroe nunca se rinde. Así que... ¡No te rindas! No pudiste conservar el título de héroe esta vez, ¿eh? Tranquilo. Muchos antes que tú han sido menos exitosos. Cuando estés listo para intentarlo de nuevo, yo estaré aquí esperándote. Mejor suerte la próxima vez, futuro héroe. No 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 mejor suerte la próxima vez, futuro héroe. Obviamente, un héroe debe exhibir una fuerza mayor a la de los seres humanos normales. ¡Precito! Debo decir que he visto a una boa constrictor golpear más fuerte que eso. Y ellas no tienen brazos. Estoy seguro que puedes hacerlo mejor. ¡Uh! ¡Eres tan fuerte como Moyo! ¡El gorila espalda plateada! A quien, según recuerdo, no le iba muy bien contra un héroe como Tarzán. Apuesto a que eres más fuerte que eso. Vaya, pareces un babuino bebé, héroe en entrenamiento. Temo que no eres muy fuerte. Intenta de nuevo. No está tan mal, pero debo decir que he visto a Jane hacer lo mejor. Desde luego, ella es una mujer muy fuerte. Apuesto a que tú también. ¡Vaya, si tienes la fuerza de un héroe! Lamento haberte subestimado. Has terminado con éxito tu primer desafío, héroe en entrenamiento. Pero, aún te falta mucho. Usa tu juicio heroico para elegir la liana que te llevará a tu siguiente desafío heroico. Para ser un héroe como Tarzán, debes tener... ¡Tienes razón! Tienes una excelente memoria y la concentración a prueba de errores de un héroe. Hasta ahora, bien aspirante a héroe. Necesitarás tener... ¡Excelente trabajo! ¡Tienes la visión de rayo láser de un héroe! ¡Qué emocionante! Estás tan cerca de ser un héroe. Estoy impaciente. Yo soy el... El gran mono guardián del bosque. Si quieres convertirte en héroe, debes probar que posees la sabiduría de uno. Para pasar por mi prueba de sabiduría, debes contestar correctamente la siguiente pregunta. ¿Qué tiene raíces que nadie ve? ¿Es más alto que los árboles? ¿Sube? ¿Sube más? Y sin embargo, nunca crece. Una montaña, una nube, o los dientes. Yo soy el... El gran mono guardián del bosque. Si quieres convertirte en héroe, debes probar que posees la sabiduría de uno. Para pasar mi prueba de sabiduría, debes contestar correctamente la siguiente pregunta. ¿Qué está subiendo siempre y siempre está bajando? Eso es correcto. En una parte del mundo, el sol está subiendo, mientras en la otra parte del mundo está bajando. Posees la sabiduría de un héroe. ¡Puedes pasar! Muy bien, ¿estás preparado para este, el mayor de tus desafíos? Para ser un héroe, ya debes saber que necesitas ser extremadamente valiente. Veamos qué tanto valor posees, recluta. En alguna parte de este bosque, una oscura y peligrosa pantera negra espera para lanzarse sobre su próxima presa desprevenida. ¿Podrás verla antes que ella a ti? Debes ser muy silencioso. Pon mucha atención y trata de ver a la pantera antes de que ella te convierta en su siguiente alimento. En cuanto creas que has visto a la pantera, presiona Enter en tu control remoto. Buena suerte. ¡Sé paciente y silencioso! Mantén tus ojos vigilando el bosque. La pantera es conocida por esperar tranquilamente horas antes de ver a su presa. ¡Shh! ¡Oh, no! Creo que está mucho más cerca ahora. ¡Arriba! ¡Oh, no! ¡Estamos muertos! ¡Es el fin! ¿Qué fue eso? ¡Oh, cielos! ¿Era la pantera? ¡Quieto! ¡Está en los árboles! ¡Estamos perdidos, perdidos, perdidos! ¡No te muevas! 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 ¿Viste eso? ¿Qué fue eso? No pudiste conservar el título de héroe esta vez, ¿eh? Tranquilo, muchos antes que tú han sido menos exitosos Cuando estés listo para intentarlo de nuevo, yo estaré aquí esperándote Mejor suerte la próxima vez, futuro héroe